Hola, en este video vas a conocer tres tips para elegir el tema de tu tesis. Primero, considera tus circunstancias personales. Analiza el contexto en el que tú estás. Por ejemplo, elige un tema que sea acorde a tu titulación. Algunos estudiantes cometen el error de proponer temas que de pronto tienen algo que ver con su titulación, pero pertenecen más a otros campos. Es el caso del estudiante de diseño gráfico que propone un proyecto que es más de fotografía que de diseño gráfico. O es el caso del estudiante, por ejemplo, de psicología que propone un proyecto que es más de trabajo social que de psicología. Entonces, revisa muy bien cuál es el título que vas a obtener en tu diploma y trata de proponer un proyecto de tesis que esté completamente enmarcado en esa titulación. También valora los recursos económicos con los que cuentas y cuánto vale tu proyecto. Es importante que consideres los gastos, porque hay personas que proponen un proyecto ambicioso y resulta que luego se les sale el presupuesto. Entonces, considera cuánto dinero tienes, cuánto estás dispuesto a invertir y cuánto vale realmente el proyecto para proponer algo que sea realista y que se ajuste a tus capacidades. También considera el acceso a materiales, lugares o personas. Por ejemplo, hay estudiantes que proponen proyectos muy interesantes, pero que son con presos. Entonces, el proyecto es aprobado por la universidad y luego el estudiante tiene que enfrentarse a obtener un permiso para ir a entrevistar a los presos y de pronto le llegan el permiso. Entonces, pierde su tiempo y le toca proponer otro proyecto completamente diferente. O a veces hay personas que necesitan acceder a un lugar que es, por ejemplo, un parque natural que requiere un permiso especial para que tú puedas ir simplemente para entrar y de pronto ni siquiera te dan ese permiso. Entonces, antes de proponer tu proyecto, considera en todos esos permisos y en si tienes acceso a esos materiales, lugares o personas. Segundo tip. Usa tu pasión. Todos tenemos algo que nos apasiona. Todos tenemos un corazón. Entonces, mira qué mueve tu corazón. Este es un tip fundamental porque si tú planteas un proyecto de tesis que realmente te mueve con lo que sueñas, algo de pronto con lo que has imaginado desde hace muchos años y no sabes cómo llevarlo a la práctica o algo que tú crees que es tu propósito o algo que lo sientes como muy profundamente dentro de ti, si planteas ese tipo de proyecto, entonces te va a quedar muy bien porque le vas a meter todo el entusiasmo y los resultados van a ser excelentes. Entonces es importante que busques dentro de tu corazón qué es lo que a ti te apasiona y vete por ahí. Tercer y último tip. Hazlo útil. Piensa en la utilidad que puede tener tu tesis para otras personas o para el medio ambiente o para los animales o para resolver cualquier problemática que tú encuentres en el mundo. Esto va a hacer que tu proyecto sea valorado muy positivamente, que tenga un impacto real en la vida real y que lo puedas justificar también ante tus asesores de tesis y ante la universidad. Y busca que tenga una utilidad también para ti. Algunas tesis se quedan en la biblioteca de la universidad guardadas y el estudiante obtuvo su título con la tesis y nunca la volvió a mirar y siguió su vida y como que la tesis fue inútil en ese sentido para él, solo le sirvió para graduarse pero no para nada más. Entonces este tip implica que busques un poquito de qué manera ese tema de tesis puede servirte para abrir puertas laborales, para ser mejor profesionalmente, para hacer contactos o de alguna manera como para crecer a nivel profesional. Es decir, piensa en ese proyecto qué tan útil puede ser para ti. Entonces, recapitulando. Primero, considera tus circunstancias personales. Segundo, usa tu pasión. Y tercero, hazlo útil. Espero que logres consolidar una idea de tesis que cumpla con estas tres características y verás que te va a ir muy bien y que va a ser espectacular. Si este vídeo te sirvió, suscríbete, dale me gusta y recuerda que investigar es fácil. ¡Gracias!